¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto. Existen muchas formas de honrar y recordar a las personas que han muerto, como cantos, oraciones, rituales, entre otros. Es por eso, y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores, que en esta ocasión les mostraré dos rituales que podemos ofrecerle a una persona fallecida. El primero será dedicado a los niños y el segundo a los adultos. Veamos a continuación los elementos que utilizaremos para estos rituales. Elementos para ritual del difunto niño Un plato blanco extendido Una veladora blanca Agua bendita Una fotografía y el nombre completo del niño Sal de grano Incienso natural Esencia de espliego Esencia de incienso Esencia de jazmín Una o varias flores blancas Dulces Juguetes Un pan Un vaso con agua Un palillo Y cerillos de madera Y la oración para los niños difuntos Esta oración la podrán encontrar en mi blog El enlace Está en la descripción del video Elementos para ritual del difunto adulto Un plato blanco extendido Una veladora blanca Agua bendita Una fotografía y el nombre completo del adulto Sal de grano Sal de grano Incienso natural Esencia de incienso Esencia de mirra Romero seco Flores frescas de cualquier tipo Y color Algún objeto que le pertenecía a la persona fallecida O algo que le gustara en vida Puede ser flores Comida Cigarros Alguna bebida Etcétera Un pan Un vaso con agua Un palillo y cerillos de madera Y la oración para los adultos difuntos Esta oración también la podrán encontrar en mi blog El enlace está en la descripción del video Estos rituales los podemos realizar Cualquier día del año Aunque son más recomendables De hacer los días primero y segundo de noviembre Ya que en la mayoría de las culturas Se cree que cuando comienza el invierno Que es el inicio del mes de noviembre El mundo espiritual se une con el terrenal Permitiendo el libre paso de los espíritus a nuestro mundo Dedicando el día primero a los niños Y el día segundo a los adultos Cabe mencionar Que podemos agregar en todos los casos Comidas u otros objetos Que acostumbremos o deseemos colocar en las ofrendas Ya que esto personalizará el ritual aún más Ya que tengamos todos los elementos Lo primero que vamos a hacer en los dos casos Es tomar el plato blanco extendido Y colocarlo en una superficie plana O en nuestro altar Y sobre de él Con la sal de grano Vamos a trazar Un círculo En el sentido de las manecillas del reloj Ya que hayamos trazado el círculo Con la sal de grano En el plato blanco Vamos a tomar la veladora Y le vamos a untar agua bendita En toda la superficie Ya que lo hayamos untado agua bendita en toda la superficie Vamos a tomar el palillo de madera Y alrededor del pavilo vamos a trazar el nombre completo del niño O persona fallecida Cabe mencionar Que ese tipo de rituales No se deben hacer nunca en el piso Entonces trazamos alrededor del pavilo En este caso del niño Ya que hayamos untado en toda la superficie de la veladora agua bendita Y que hayamos trazado el nombre completo del niño o la persona alrededor del pavilo La vamos a colocar En el centro del círculo de la sal de grano Tomamos la esencia de espliego Y le vamos a colocar 7 gotas encima 7 gotas de esencia de incienso Y 7 gotas de esencia de jazmín Si ustedes van a realizar el de los adultos Colocamos además de sus respectivas esencias Un poco de romero seco Ya que tengamos la veladora en medio del círculo de sal de grano Con las esencias Tomamos el incienso y lo colocamos del lado izquierdo Del plato Tomamos las flores En este caso son blancas Y las colocamos detrás del plato blanco Recuerde que cuando es para el adulto Pueden ser de diversos tipos y o colores Enseguida tomamos el vaso con agua Y lo colocamos del lado derecho del plato Asimismo Vamos a colocar Los dulces Del lado derecho Y el pan Entre otras cosas que deseamos agregarle Ya que tengamos colocada la veladora El incienso Las flores El agua y la comida Colocamos en frente de la veladora La fotografía Ya sea el caso de niño o adulto En este caso es de niño Y en frente del plato Vamos a colocar El juguete O en el caso del adulto Algún objeto que a él le gustara Habiendo hecho todo esto Vamos a tomar los cerillos de madera Y vamos a encender El incienso De igual forma la veladora Ya que hayamos encendido la veladora Y el incienso Vamos a rezar En los dos casos Tanto como el del niño Como el del adulto Un padre nuestro Después La oración que corresponda Al ritual Tres veces Es decir Tres veces la oración Que corresponde Al niño difunto O tres veces La oración que corresponde Al adulto Y vamos a cerrar En los dos casos Con un padre nuestro La veladora Y el incienso Los vamos a dejar Encendidos Hasta que se terminen Una vez que esto suceda Podemos retirar Los residuos De la veladora Y el incienso Y la sal de grano Con la que hicimos El círculo Sin tocarlos Directamente Con las manos Podemos usar guantes Una bolsa de plástico O cualquier otra cosa Que nos proteja Los residuos Los colocamos Dentro de una bolsa negra Le hacemos Cinco nudos Hacia afuera Y los desechamos Lejos de nuestra casa El agua del vaso Al igual que el agua De las flores Y cualquier bebida Que hayamos colocado Como ofrenda La vertemos en el lavabo El inodoro O directamente En el drenaje Las flores Las tiramos a la basura De forma normal En cuanto se sequen El plato blanco Lo podemos lavar Y untarle un poco de alcohol Para volver a usarlo Solo En futuros rituales De esta misma índole El vaso del agua El florero Y los demás recipientes Que hayamos utilizado Para comida y bebidas Los lavamos normalmente Y los podemos utilizar De manera regular Pues bien amigos Esto sería todo Esos fueron los rituales Para ofrendarles A nuestros difuntos Si tienen alguna duda Pregunta Saben que me la pueden hacer En los comentarios O por medio De mis redes sociales Los enlaces Están en la descripción Del video Si les ha gustado este video Les pido de favor Que den pulgar arriba Que lo compartan Con sus amigos Y que se suscriban A mi canal Para que reciban Este tipo de información En cuanto yo la suba Además Como ya saben Todo esto me ayuda Demasiado Para que yo siga Haciendo este tipo De material audiovisual Y compartirlo Con ustedes De la misma forma Los invito A que visiten mi canal Pueden haber temas Oraciones O rituales Que no hayan visto Y que les puede ayudar Este es mi canal Esoterismo Ayuda espiritual Que Dios los bendiga Y hasta la próxima Otros videos Que te pueden interesar Sígueme en mis redes ¡Gracias! ¡Gracias!